Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si es que no me conocen, yo soy Pablo. Este es La Esencia de Pablo, el canal de la cosmética natural. Y bueno, te doy la bienvenida y también te invito a que me sigas en mis distintas plataformas. Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Blogger, en el mismo Google, aquí en YouTube. En cualquiera de ellas me encuentras como La Esencia de Pablo y bueno, podemos estar en contacto por allí. Hoy voy a hacer un serum despigmentante y uno de los mejores. Este tipo de serums hay que tomarlo con mucho, mucho cuidado, ya que trabajar con ácidos implica mucho riesgo, implica mucha precaución en muchos factores. Primero, hay que revisar las fichas técnicas de nuestros proveedores. Si tú compras ácido glicólico y ácido cólico, que son los dos ácidos principales que voy a usar en este serum, pues es importante que revises la ficha técnica y veas los parámetros de dosificación. Hay algunos que venden 100% puro, bueno, casi puro, es decir, al 99% o 100%, pulverizado. Otros ya lo venden diluido en distintos formatos. Hay distintos porcentajes de disolución. Entonces, en base a eso vamos a estimar qué tanta cantidad. Yo sugiero, si es que es la primera vez que vas a usar un tipo de serum despigmentante de este tipo y con este tipo de ácidos, es importante que uses la dosificación mínima que te indique el proveedor, que te indique el distribuidor, que te lo va a indicar en las fichas técnicas. Entonces, usar el porcentaje mínimo y ya poco a poco va subiendo. Y bueno, sin más, te dejo la receta por allí, te dejo el procedimiento, realmente es muy fácil. Y bueno, de ahí ya hablamos un poquito más. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a poder ver una mejora en nuestra piel, sobre todo cuando hemos tenido manchas por el acné, algunas manchas por el sol. Ahora, hay que ser 100% sinceros en cuanto a esto, las manchas con este tipo de productos se van a llegar a atenuar, nunca a eliminar, eso es mi opinión en base al conocimiento y un poco a la experiencia con este serum y por lo que he podido trabajar. Si alguien te promete que va a eliminar las manchas, pues bien, yo no te lo prometo, te digo que va a funcionar, vas a ver una mejora, pero tratar manchas muy profundas, ojo que me refiero a las manchas muy muy profundas y muy muy enquistadas en la piel, esas que la tenemos ya 20 a 30 años y queremos eliminarlas, pues con este ácido se va a atenuar, pero no se va a eliminar, entonces ya cuando se quiere eliminar, si se necesita un proceso mucho más invasivo, de repente un monitoreo con algún dermatólogo, algún tratamiento láser, etcétera. En este caso vamos a ayudar a la piel a que haga un peeling, a que se exfolie de manera química, porque esto es un exfoliante químico al fin y al cabo, un exfoliante que no necesita raspar, yo no voy a sobar nada en la piel, absolutamente nada, lo único que vamos a hacer es aplicar el serum y el resto, los ácidos hacen su trabajo, la piel se va a renovar cada día y vas a notar realmente la diferencia con el paso del tiempo. Este es uno de los mejores serum de pigmentantes que hay, atenúa muy muy bien las manchas, unifica muy muy bien el color, ya dije lo anterior, si hay manchas muy muy profundas, pues lo ideal sería enfocarnos en otro tipo de tratamientos, pero no deja de ser uno de los mejores ácidos que hay en combinación, el ácido cólico y el ácido glicólico, así que úsalos con mucho mucho cuidado también en la dosificación. Importante leer las fichas técnicas de dosificación de uso, yo estoy usando entre 5 o 10% de ácidos en general, así que tú tienes que ver las fichas técnicas también para que puedas dosificar muy bien. Y bueno, espero que te haya gustado el video de esta semana y bueno, ya nos vemos en un próximo video. Chao.